Fueron cuatro años de espera donde el anhelado y demandado nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones en la provincia de Osorno finalmente concluyó la obra gruesa, restando ahora la revisión de las instalaciones para el proceso de recepción de obra y posterior adecuación del mobiliario de cada una de las unidades que, a partir de ahora, desarrollarán sus funciones con mayores capacidades de atención de público, pero por sobre todo con instalaciones que permitan que el usuario pueda recibir una asistencia integral. La información fue confirmada por los consejeros regionales por la provincia de Osorno, José Luis Muñoz y María Angélica Barraza, siendo esta última quien se refirió al término de las faenas, añadiendo que este edificio viene a contribuir a mejorar las labores propias de cada brigada especializada que tiene la institución en la provincia, las cuales operaban en un recinto que, si bien fue construido inicialmente para una dotación cercana a los 20 funcionarios por la década de los 60, actualmente mantenía un registro de más de 120 detectives, personal administrativo y técnico. He recibido una noticia tremendamente importante para la provincia de Osorno, que ya se terminaron las obras de construcción del cuartel de la PDI. Este está ubicado en la comuna de Osorno, como todos sabemos, un proyecto tremendamente importante para la provincia, así es que satisfecha, porque por fin hemos logrado el término de este proyecto. Así es que, Dios mediante, en el mes de octubre estaríamos inaugurando este proyecto tan emblemático para nuestra provincia. En la misma línea, SUPAR, también por la provincia de Osorno, José Luis Muñoz, recordó que el proyecto de un nuevo cuartel para la policía civil nace frente a la necesidad de contar con dependencias de mayor envergadura frente al crecimiento que experimentó la institución en los últimos años, proyecto que contó con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, equivalente al 60% del valor real de la obra y 40% de aporte sectorial por parte de la propia institución beneficiada. Este proyecto nace principalmente porque había una infraestructura muy antigua que ya no cumplía con las normas mínimas para poder cobijar a muchos funcionarios que hoy día funcionan obviamente en la PDI y obviamente habían situaciones sanitarias que hoy día tienen que ver con la pandemia para el distanciamiento físico. Es un imponente edificio que tiene una tremenda ubicación y gran parte de este financiamiento ha sido, digamos, puesto a disposición a través de los fondos regionales de desarrollo regional, a través del FNDR y un porcentaje cierto menor fue financiado por el Ministerio de Interior a través de los recursos que maneja la PDI. A lo anterior se suma la necesidad de contar con dependencias especialmente habilitadas para la atención de víctimas o testigos, quienes conforme al hecho que los haya afectado deben recibir un trato digno y acogedor que les permita tener la confianza que las labores que allí se ejecutan van a ir en la línea de los derechos que le asisten a cada persona y no una sobreexposición o revictimización. Recordar que fue a inicio del año 2017 cuando la empresa Caprueba se adjudicó las obras consistente en el levantamiento de un edificio de siete plantas con una superficie superior a los 4.700 metros cuadrados permitiendo de esta forma albergar adecuadamente a alrededor de 150 funcionarios de la Policía Civil. Sin embargo, a solo unos meses de haberse dado el vamos a las obras de construcción, éstas se vieron paralizadas tras lo cual la empresa se declaró en quiebra. Lo anterior obligó a que se replanteara el proyecto tripartito en el cual intervino el Gobierno Regional, la Policía de Investigaciones y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Región de los Lagos y, sobre todo, la readecuación de dineros considerando que el proyecto inicial superaba los 9.300 millones de pesos de inversión, tras lo cual en 2019 finalmente se logró retomar las faenas las cuales, según el informe inicial, ya concluyó la obra gruesa e interiores procediendo a las respectivas revisiones u observaciones que den paso a la recepción final del recinto y su pronta inauguración. Gracias. 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 Gracias.